en serio te dijeron que así se lubrica la cadena de tu bicicleta pues no así no se hace chicos hoy oxford store y riderson se unen para enseñarte así que ahora les vamos a explicar cómo lubricar la cadena de tu bicicleta desde tu casa lo primero que necesitamos saber es que la gente tiende a colocar mucho aceite de la cadena esto lo que logran es simplemente llamar al exceso de tierra al polvo que se impregne y se pegue la cadena el polvo vienen siendo rocas fragmentadas es como que si moliéramos una piedra y hasta el final se convierte en polvo esto daña la cadena la gasta y se estira más rápido lo primero que necesitamos saber es que tenemos dos tipos de lubricante que utilizamos nuestra bicicleta uno es el wet y el otro es el dry estos dos tipos de aceite son los que realmente necesitamos utilizar esto va a depender qué tipo de terreno esté mandando dry funciona para terreno de polvo seco donde busca mantener la cadena bien lubricada a menos apego con el polvo es decir como hay mucho polvo evita que se pegue este es un aceite relativamente fino por otro lado tenemos el aceite del wet este está diseñado para terrenos más fríos y húmedos donde la humedad del terreno es más alta por ende este aceite le brinda mayor protección a la cadena mayor protección hacia el óxido así que ésta la mantiene bien lubricada a lo largo de mi experiencia como ciclista y mecánico si se siente la diferencia por ejemplo si utilizo el wet en terrenos secos si la cadena se va a impregnar de basura la verdad que esto es algo que no me ha gustado la cadena se siente más más tosca más pesada así que chicos escojan bien su aceite quieren aprender cómo lubricar la cadena ahora les voy a enseñar con mi propia con a process 153 2020 esta ya está bastante seca ahora nos suena mucho el crujido de la cadena pero bueno está en el cerro si suena por lo tanto eso también es una manera como identificar si nuestra cadena necesita ser lubricada mi manera favorita de cómo desde donde lubricar la cadena y apoyando mi mano izquierda en sobre la pata de cambio ya que mucho más cómodo y puedo colocar el aceite de la cadena con precisión la diferencia que si lo hago acá abajo como todos lo hacen y está correcto está muy correcto es que empiezo a tirar aceite para al lado mi manera entiende a moverse un poco por lo tanto un poco más incómodo colocó el aceite y empiezo a dar vuelta la cadena y el aceite empieza a caer veo por acá que viene mojada y paro porque paro porque como iniciamos este vídeo desde un principio yo lo que estoy buscando es lubricar la cadena y no necesito ahogarla en aceite una vuelta de aceite de la cadena es realmente suficiente no necesitamos hacerlo más solamente colocarle un poco aceite luego de eso ya la cadena lubricada necesito dar la vuelta para que la argolla vayan moviéndose el aceite vaya circulando dentro de la cadena así esta manera me asesor de que la cadena va a quedar realmente muy muy bien lubricada necesitamos un paño la cadena está totalmente mojada se ve muy mojada por fuera y esto es lo que tenemos que evitar recuerden que esto es un imán con el polvo voy a agarrar la cadena y ahora voy a empezar a pedalear hacia atrás para poder sacar todo lo que el aceite extra el aceite externo de la cadena no estamos secando la cadena si miramos bien la cadena técnicamente por dentro está 100% lubricada estamos solamente secando la parte externa lo que recomendamos tanto en oxford store y en riderson es que lubriques tu cadena por cada salida de pedaleo que tengas como máximo una vez por cada dos salidas así va a mantener siempre tu cadena bien lubricada además les quiero comentar de que mantener nuestra cadena bien lubricada no es solamente un beneficio de la cadena sino que la transmisión completa el piñón y la corona la vamos a cuidar mucho más y se nos va a gastar mucho menos